La memoria debe ser en función de la justicia y la reparación para las víctimas. La memoria es un capítulo en función de la verdad. Hay muchos debates, pero dentro de eso algunos pensamos que tanto la memoria histórica como la verdad histórica hay que poner en función de la paz y de la no repetición. No está escrito para qué es la memoria. Hay muchos debates y los han desarrollado a nivel internacional. Nosotros apostamos a una memoria con apellido, con una función política. Por eso incluso este centro se llama Memoria, Paz y Reconciliación. Conscientemente ese nombre le da un objetivo al ejercicio de memoria. Entonces es memoria para construir paz, es para superar el conflicto. Y hasta donde se llega en la memoria, en los post-conflictos o en las post-dictaduras, yo creo que forma parte de un camino por recorrer. Ahí hay una lucha. No es cierto de que la verdad surge de manera fácil, surge más el olvido. Esta ha sido la experiencia en Colombia, lo que pasó después de la llamada violencia con mayúscula del Frente Nacional. Lo que sucedió allí fue que hubo un pacto de silencio. Y un pacto de silencio no hubo un pacto silencioso, ruidosísimo. Se reunieron todos los dueños de los medios de comunicación nacionales y regionales. El informe de la violencia lo comenta Al Borda. 18 propietarios de periódicos a decir no podemos hurgar la verdad. Este centro surge en contravía de las versiones y de las concepciones de memoria planteados a nivel nacional y en la ley. Porque esta es una iniciativa que aparece desde antes del 2008, pero que es asumida y acogida por el distrito en el 2008, cuando en Colombia no solamente el tema de la memoria no estaba en las agendas, sino que ni siquiera el conflicto armado era reconocido, ni la crisis humanitaria ni nada. Existía así una concepción de memoria plasmada en la ley, en la ley 975, muy acorde con la visión de que en Colombia lo que ha existido es una amenaza terrorista. Entonces, en la ley 975 se le encarga a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación la tarea de hacer un informe de memoria sobre las causas y consecuencias de la violencia desatada por los grupos armados ilegales, que fue el mandato que asumió el Grupo Nacional de Memoria Histórica. Ya allí hay un concepto de memoria, la concepción oficial de memoria durante todo ese periodo fue la memoria de la violencia en contra del Estado. No la violencia en contra de la sociedad, ni la violencia del Estado, ni nada por el estilo, sino la amenaza terrorista contra el Estado. Es muy acorde con los conceptos de seguridad del Estado como elemento orientador. Esa fue la memoria. En ese contexto, es que en contravía de ese contexto, el Consejo de Bogotá, a petición del gobierno en ese entonces, acoge la idea de hacer un centro de memoria, paz y reconciliación. Es decir, con un propósito de superación del conflicto armado para darle la voz a las víctimas y a la sociedad en la lucha contra la violencia y la búsqueda de una solución política negociada. Imagínese usted el sentido con el cual se plantea este centro. Si nosotros miramos cómo aborda el decreto ley de los indígenas el tema de la memoria histórica, notamos que amplía completamente la definición. Porque el deber de memoria es el deber del Estado de permitir que las comunidades hagan autónomamente la memoria, que los pueblos, que los colectivos. Se sale de la concepción individualista de la memoria, que es un filón que está con mucha fuerza en la ley 1448, es la memoria de las víctimas. En cambio, el énfasis en la visión indígena que impregna el decreto ley, que es parte de las leyes de víctimas en Colombia, no es la memoria de la víctima, es la memoria colectiva. Lo que prima es la memoria de los pueblos. Y el propósito de la memoria no es hacer un recuento de los daños, de las graves violaciones, sino que en este lenguaje el propósito es permitir espacios de reivindicación, es hacer la memoria de las resistencias, así lo dice la letra de la ley, memoria de las resistencias. Incluso los sujetos de memoria van más allá de los pueblos y los individuos. Tienen la definición, yo creo que es algo único, de que el territorio es víctima. Y que por lo tanto cuando se haga memoria hay que hacer la memoria de los territorios. Es una llamada atención como para replantear el asunto y un poco como resistir a la idea del deber de memoria del Estado como una memoria que de todas maneras orienta al Estado y de alguna manera le da como un cierto orden. Aquí es una versión mucho más abierta del sentido de la memoria la que se recupera en esta normatividad que nosotros consideramos no puede ser vista como el capítulo de los indios, sino que es un replanteamiento que es pertinente para el conjunto de los ejercicios de memoria. Y no memoria de las víctimas, memoria de la sociedad y de las víctimas. La verdad que ese enfoque es el que viene siendo acogido en Colombia. Aquí se ha discutido mucho la idea de la definición de víctima y la definición de memoria. ¿Es memoria del conflicto armado interno? Otros dicen, no, es memoria del conflicto armado interno y de graves violaciones a los derechos humanos o de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales asociados al conflicto armado interno. Y luego viene la discusión de hasta dónde llega lo asociado. Y allí, en ese debate, hay otra opción distinta y es la de no tener como elemento focal para los ejercicios de memoria una definición del conflicto armado interno que la única que está consensuada es la que está en los protocolos del derecho internacional humanitario. La definición del conflicto armado interno es una definición instrumental para garantizar derechos de la población civil en medio de las confrontaciones armadas en situaciones de disidencia armada contra el Estado. Por eso, todos los códigos del derecho internacional humanitario para el conflicto armado interno son de protección de población civil. Entonces, por eso, quienes se circunscriben a hacer memoria del conflicto armado interno pueden caer en la tentación de quedarse en una descripción de infracciones. Entonces, es el repertorio de violación a los del DIH. Y entonces, es la cuantificación o es la comparación de actores o es el porcentaje de muertos y modalidades de violencia de diferentes actores donde desaparecen los determinantes, desaparece la explicación causal, los intereses en juego, la trama histórica. Entonces, en Colombia, incluso la propia definición del conflicto armado interno es completamente insuficiente. Tenemos como un criterio el involucrar los antagonismos de la memoria. Es decir, no solamente reconocemos la necesidad de que se le dé espacio a la confrontación de muchas memorias, sino en particular a que se pueda hacer un diálogo entre memorias antagónicas. Hemos hecho la opción de generar un espacio para que se confronten posiciones sobre lo que ha sucedido en Colombia, los orígenes, las determinaciones, las formas y demás, pero con un propósito. Y es que esto contribuya a compromisos de no repetición y de paz. Es decir, en todo ejercicio se trata de darle una orientación de futuro. Yo tengo la opinión que incluso quienes tienen como visión hacer museos para que la gente mire el pasado, en realidad es una manera de mirar el presente y de proyectar futuros. El problema es que nos quedemos o que asumamos que la memoria es la memoria monumental. Y a mí me parece que la memoria se avanza en la construcción de memoria histórica cuando se avanza en la modificación de imaginarios y de mega relatos de lo que ha sucedido en este país y de la importancia de lo que ha sucedido para la construcción del presente y del futuro. Por ejemplo, el Frente Nacional nos construyó el mega relato de la violencia bipartidista y eso nos lo hemos tragado todos. La violencia con mayúscula ¿qué es? La violencia bipartidista donde se reemplaza el análisis de lo que han sido fenómenos históricos con relaciones de poder, con dictaduras, con genocidios por un enfrentamiento fraticida. Ese es el mega relato y eso se volvió en el sentido común de la interpretación histórica y de las crónicas o del lenguaje cotidiano. Lo mismo en cada episodio de nuestra historia. Si nos descuidamos dentro de 20 años vamos a tener el periodo de la violencia guerrilla y paramilitar. y no solamente del arte de los consagrados. Yo creo que por supuesto es importante que los artistas de renombre internacional y que tienen mercado utilicen esos lenguajes para la memoria. Pero es que también hay una recuperación de los lenguajes artísticos desde lo popular desde la gente de los estudiantes la juventud los no consagrados y eso yo creo que es un otro camino supremamente enriquecedor. En la música hay cosas fabulosas de lo que están haciendo los jóvenes en Bogotá hay decenas de grupos y en todas las expresiones artísticas. Lo más debatido recientemente ha tenido que ver con los grafiteros y cómo eso con todas sus contradicciones se ha metido en los vericuetos de la memoria pero yo creo que forma parte de esas nuevas expresiones. Me parece que hay que distinguir planos y de uno un plano inevitable y absolutamente explicable y permanente ha sido el de los testimonios individuales los procesos de sanación individual los duelos y los olvidos los silencios no siempre todo ha sido en función de la proclamación del dolor y de la socialización del dolor la mayor parte de las víctimas optan por el silencio la mayor parte de los desplazados se pierden en los laberintos de la sobrevivencia la gente no está todo el día dedicada a ver cómo proclama y cuenta su historia encontrar personas que hagan un relato una historia de vida significativa importante en relación a los crímenes atroces no es fácil hay permanentes proclamas lo que sí hay es una dramaturgia del dolor y una utilización del dolor por terceros entonces que consideran pues que si no hay un evento de víctimas donde consigan la víctima que nos haga llorar entonces no tiene sentido yo creo que hay una utilización del dolor pero que lo fundamental que existe en la sociedad no es la proliferación de las memorias y mucho menos de las memorias colectivas tenemos mucho no hay exceso de memoria no hay falta de olvido yo creo que la idea por supuesto si uno analiza y en esto hay hasta libros notables sobre el derecho al olvido o los traumas de la memoria y los excesos de la memoria sobre eso se ha escrito también yo creo que tiene que ver con la utilización de la memoria con propósitos políticos de dominio ese es otro cuento el olvido es inevitable la memoria de los protagonistas termina con la siguiente generación los protagonistas hacen memoria para un siglo es decir la memoria de los protagonistas es desde el bisabuelo hasta el nieto esos son 100 años luego ahora decir que vamos a hacer memoria de los años 30 o de los años 50 eso es supremamente relativo se ha sumergido en el olvido hubo déficit de memorias porque hubo déficit de reconocimiento o de ejercicio de memoria por los protagonistas hay literaturas hay unos libros pero vayan y acuerden en La Habana que vamos a hacer la verdad histórica o la memoria histórica desde los años 30 eso es ir a revisar periódicos y hacer interpretación sobre unos libros de unas novelas que se escribieron los de Viento Seco el monstruo y todas esas que sabemos o Cristo de espaldas no memoria de los protagonistas y de los colectivos protagonistas yo creo que lo que ha primado es el olvido de los colectivos